Ese cuentecito no se lo puedo comprar a los nacionales haitianos que están divulgando que este país lo construyeron los haitianos. Claro que sí, mano de obra haitiana, pero pagada porque no es gratis y nunca ha sido gratis, ni será gratis porque no lo estamos esclavizando. Le estamos pagando por sus servicios profesionales. O es gratis la construcción, o los haitianos vienen aquí a construir, a pegarlo de gratis, o no se les paga su mano de obra a ellos. ¿Se les paga su mano de obra? O sea, vayámonos al origen de nuestra raza, de nuestra cultura. Los dominicanos tenemos una religión, tenemos un idioma, tenemos una estructura definida, que no la dejó España. A los haitianos Francia no les dejó nada y lo dejó vuelto una mierda. Y ese problema no es de nosotros. Ese problema no es de república. Se está conformando una mesa de nacionalistas dominicanos que vamos a ejecutar documentos legales a favor de la patria. Porque entre el PLD, la Barrigol y los haitianos nos van a dejar sin nación. La República Dominicana no es de la patria. La República Dominicana no es de la patria. Jamás será Haití. El problema de la pobreza de Haití es de sus funcionarios corruptos y de los haitianos que no reclaman sus derechos. Se van a reclamar a Haití a reclamar su derecho. El problema de Haití se resuelve cuando los haitianos dejen y dejen de discriminarse entre ellos. Le voy a decir una cosa, hermano dominicano. Los dominicanos podemos tener diferencia entre nosotros. Peleamos con los papás, peleamos con el hermano, peleamos con el vecino, peleamos con el primo, peleamos con todo el mundo. Pero usted sabe que cuando un dominicano tiene un problema, usted sabe lo que pasa. Estamos todos ahí. Si una persona, un dominicano, tiene un problema, que una tipa tuvo un cáncer y una cosa, los dominicanos hacemos un telemaratón y le recolectamos dinero para ayudar a esa persona. Entre hermanos que lo estamos matando, qué sé yo qué, pero si viene alguien y atenta contra el hermano, ahí vamos nosotros a colaborar. El dominicano es solidario, es buena gente y llega hasta el punto de ser talambón, de tan buena gente que es. El dominicano se quita la cosa de la boca para dársela al otro. No existe una persona que haya sido más solidaria con el haitiano que el dominicano. Cuando el terremoto de Haití, las primeras personas que estuvieron presentes en Haití fuimos los dominicanos. Las primeras personas que fueron a apoyar a Haití antes de llegar cualquier otra nacionalidad a resolver ese problema de Haití. Fuimos nosotros, nosotros lo acogimos a nuestro país, entraron en un furgón de haitianos, sin documento y sin nada, y lo aceptamos en nuestra nación. Le hemos dado la oportunidad de transitar sus productos en nuestros puertos. Le hemos brindado nuestros hospitales para que sus mujeres paran. Tenemos un intercambio comercial con ellos, pero la República Dominicana no es Haití. Y los dominicanos no somos Haití. Los dominicanos somos dominicanos. Los dominicanos no somos Haití.